En el estudio de gente os voy a enseñar todas las nuevas recompensas gratuitas que se vienen próximamente en la nueva temporada 2 de Warzone 3 y Modern Warfare 3. Antes de empezar con el vídeo de gente, os presento el sponsor del estudio que es U4GM. U4GM es una página web donde ofrecen servicios de Call of Duty, donde sus principales servicios son los siguientes. Donde ofrecen servicios para desbloquear mucho más rápido skins, como por ejemplo la skin de nuclear, para desbloquear mucho más rápido los esquemas de zombies, desbloquear camuflajes, etc. Además, también ofrecen cutpoints mucho más baratos que en el mismo juego, donde actualmente hay un 50% de descuento en la misma página. Así que si estáis interesados en esto gente, aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado os dejad el link directo a su página web, en el que si utilizáis el código DVD obtendréis un 5% de descuento en todas vuestras compras. Ahora sí, vamos ya con el vídeo. Y bueno gente, este miércoles se viene la nueva temporada 2 de Warzone 3 y Modern Warfare 3, en el que se nos viene nuevo contenido y además se nos vienen ya las nuevas recompensas gratuitas que nos han confirmado Activision. De primeras gente pasamos con el Modern Warfare 3, en el que ya se nos ha confirmado que se nos vendrán nuevas recompensas en el modo Ranked. Esta recompensa son estos camuflajes que a mí os está enseñando en pantalla, y estos camuflajes son camuflajes que lo podemos obtener a partir del rango de oro. Al partir del rango de oro, por cada rango que avancemos, obtendremos estos camuflajes de colorines, que son los camuflajes que obtendremos en estas divisiones. Y después en la imagen que aparece dos camuflajes arriba a la izquierda, estos dos camuflajes solo se podrán obtener a partir de las 100 victorias en el modo Ranked. Ahora si gente, pasamos ya con el Warzone 3, en el que ya se nos ha confirmado que en la temporada 2 se nos viene el nuevo modo Ranked de resurgimiento. En este modo Ranked también obtendremos nuevas recompensas gratuitas, en el que por cada división obtendremos nuevas skins de Operador para el Warzone, y son skins que son muy parecidas a las del multijugador, por no decir que son las mismas pero cambiando alguna cosita de la skin. Y aparte de las skins de Operador, también por cada división obtendremos otras recompensas como tarjeta de visita, amuletos, emblemas, etc. Luego gente, tanto para el multijugador del modo Warzone 3 como para Warzone 3, también obtendremos una recompensa totalmente gratuita si llegamos al nivel máximo de nuestra cuenta en esta temporada 2. Al obtener el nivel máximo gente, obtendremos diferentes recompensas como estos emblemas y tarjetas de visita, y la recompensa final al llegar al nivel máximo obtendremos este Blueprint para este arma, que es un Blueprint que es bastante sencillito, pero sinceramente para ser gratuito no está nada mal. Y ya por último gente, para finalizar ya el vídeo, también os voy a mostrar algunas de las skins que se nos vendrán aquí en el nuevo pase de la talla de Warzone 3 y Modern Warfare 3, en el que estas skins que a mí os está enseñando son las skins que más podemos destacar, y son skins que sinceramente están bastante chulas. Y también gente, se nos acaba de confirmar las skins que se nos vendrán en el lote de Black Cell, en el que estas skins sinceramente son skins que están bastante chulas, sobre todo la skin principal que es esta skin de Zombie, que sinceramente vale mucho la pena. Así cual chavales, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y ahora si nos vemos en el próximo vídeo, adiós, chao.